Y las centrales obreras en Norte de Santander cambiaron hoy las marchas por conversatorios, en lo que socializarán los aspectos negativos de lo que consideran ellos una reforma tributaria. El comando regional conformado por las centrales obreras en Norte de Santander decidieron socializar los aspectos negativos que traería la ley de financiamiento a la región. Que la última reforma no se ha determinado, está en proyecto, está en concertación. Nosotros seguimos en la protesta hasta que se termine la ley ya debidamente ejecutoriada por parte del Congreso de la República. Ese 7.5 sigue siendo afectando a los colombianos más pobres porque somos los que vamos a seguir pagando mientras que las grandes empresas y los grandes transnacionales siguen siendo exentos de impuestos. Expresaron que la educación pública debe ser objeto de inversión por parte del gobierno nacional. Con el tema de la educación superior, la solidaridad al movimiento estudiantil y a las universidades que hoy se encuentran en esa justa lucha y reclamación en financiación de la educación pública a nivel superior. Pese a que el Congreso de la República aprobó en su mayoría la ley de financiamiento, los sindicatos manifestaron que seguirán en la lucha para exigir la no sanción presidencial de la misma.